Que a latito estoy mejor, que a latito yo estoy Quisiera ver al mundo en fiesta, quisiera verte de color Y si jodes soy peor, ya no hay preficios que me oculten No hay envidias ni ambiciones ¿Dónde está mi pantalón? Calato vine yo al mundo, ¿por qué con trapos vivo yo? ¿Dónde estás tú mi amor? Dicen que estás comprando joyas, quizás estés feliz por eso Yo quiero estar calato, me gusta estar calato Yo quiero estar calato, me gusta estar calato Y si joden soy peor No me hablen de ese Vladimiro, no me hablen de ese Chino, no Solo hablemos del amor No hablemos de muñecos puestos, cambiemos el sistema Yo quiero estar calato, me gusta estar calato Yo quiero estar calato, me gusta estar calato Yo quiero estar calato, me gusta estar calato, me gusta estar calato Yo quiero estar calato Yo quiero estar calato Me gusta estar calato, me gusta estar calato Me gusta estar calato Me gusta estar calato Yo quiero estar calato, me gusta estar calato Gracias por ver el video